Pedir una cadena nacional de radio y televisión para compartir con toda nuestra patria este día de reivindicación y conciencia. Adelante, me avisan, cadena nacional. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Los consejos del gobierno popular, los 10 consejos del gobierno popular que han venido hasta aquí acompañados también del pueblo bolivariano, del pueblo revolucionario en esta exitosa gira dándole la bienvenida, dándole la bienvenida porque sabemos que cosas buenas, cosas buenas para la patria. Un saludo bolivariano, saludo solidario. Bueno, con este saludo revolucionario y bolivariano, lo que tengo que decir es que llegó, llegó Maduro. Bueno, querido, camaradas chavistas, camaradas bolivarianos y bolivarianas, compatriotas todos que nos escuchan, estamos aquí hoy 17 de enero, desde 2015 estamos aquí en el Palacio Presidencial del Pueblo Venezolano, en Miraflores. Un saludo, un abrazo de agradecimiento a todo el pueblo de Venezuela. Estamos llegando, quiero saludar al compañero Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, a los vicepresidentes de la Asamblea, felicitaciones Tania Díaz y Ambrosio Plaza. Elvis Amoroso, una felicitación, el 5 de enero fueron seleccionados como vicepresidentes y vicepresidentas de la Asamblea Nacional, compañero vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza, vicepresidente Ricardo Menéndez, vicepresidente Héctor Rodríguez, camarada vicepresidente Elías Agua Milano, camarada almiranta en jefa, vicepresidenta de soberanía política. Las mujeres mandando ministros, camaradas chavistas, se puso de moda camarada chavista, porque está de moda el chavismo, porque el chavismo es mayoría y el chavismo es alegría y el chavismo es patria, patria, patria de Bolívar, patria libre. ¡Que viva Chávez! ¿Cómo se crece Chávez al pasar de la historia, verdad? Y todos los días que pase la memoria, el ejemplo y el legado de Chávez, crecerá, crecerá y seguirá haciendo la fuerza espiritual de la patria futura. Eso es el chavismo. Compañeros... Con Chávez y Maduro, el pueblo está seguro. Con Chávez y Maduro, el pueblo está seguro. Con Chávez y Maduro, el pueblo está seguro. General en jefe, comandante estratégico operacional, Vladimir Padrino López, ministro de defensa, general en jefe y maestro Pérez Arcai, maestro de nuestro comandante, maestro nuestro, comandantes generales del ejército, la armada, la aviación, la Guardia Nacional Bolivariana, la milicia nacional bolivariana, ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Que viva la Unión Cívico-Militar! ¡Que viva! ¡Que viva la Unión Cívico! ¡Que viva la Unión Cívico-Militar! hombres y mujeres del pueblo, estamos llegando llenos de mucha emoción. Hemos recorrido parte de la guaira, nosotros que hemos recorrido los caminos de la patria durante tantos años, al lado del comandante Chávez, sabemos leer, en la palabra, en la mirada, en la alegría, en la sonrisa, del pueblo. Sabemos ver profundo qué siente, qué cree, qué quiere el pueblo. Y ahorita pudimos contatarlo. Veníamos muy emocionados porque mucha juventud, muchas mujeres en la calle, muchos niños, niñas también, dándonos sus bendiciones en la calle, allí, de donde venimos nosotros, de donde siempre hemos sido, en la esquina, en el barrio, allí, junto al pueblo. Quiero darle la gracia al pueblo de Venezuela por este recibimiento amoroso, solidario, humano. Gracias, queridos compatriotas, camaradas, chavistas, bolivarianos y compatriotas del pueblo venezolano. ¡Venimos! 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 ¡Ven y las experiencias emergentes del mundo del siglo XXI, iniciar como así lo pensé, lo soñé y lo venía sintiendo en cada segundo de este viaje, regresar para rendirle cuenta al pueblo venezolano en las nuevas estructuras de poder de gobierno que creé el año pasado, los consejos presidenciales de gobierno popular. Bienvenidos. El consejo presidencial para las comunas, el consejo presidencial para la juventud de la patria, el consejo presidencial de las mujeres, el consejo presidencial para los pueblos indígenas, el consejo presidencial de la cultura, los poetas, pensadores, artistas y cultores. Hasta ahora van ganando, le ganaron a las mujeres esta vez. El consejo presidencial para las mujeres, el consejo presidencial para las mujeres, el consejo presidencial de los campesinos, pescadores, artesanos, campesinas, pescadoras y artesanas. Está pendiente la instalación de los consejos presidenciales de los adultos mayores, de los compatriotas con alguna discapacidad y el consejo presidencial de la clase media que iremos instalando en los próximos días aquí mismo en el Palacio de Miraflores. Bueno, compatriotas, estamos llegando de una gira que realizamos durante 13 días. Estuvimos sacando algunas cifras de esta gira. Recorrimos 41.538 kilómetros. Estuvimos volando 55 horas y 25 minutos, casi 4 horas y 17 minutos por día. Y recorrimos una distancia en millas náuticas de 22.452 millas náuticas. En una gira por la ruta del mundo nuevo, por la ruta que construyó nuestro comandante Chávez. Allá fuimos, estuvimos en China, en la República Islámica de Irán, en Arabia Saudita, en Qatar, en Argelia, en Rusia. Y ayer estuvimos en Portugal, salimos hoy a primera hora, tempranito. A las seis y media de la mañana estábamos ya en el avión, listos para salir a Caracas. Y qué felicidad cuando el avión tocó la pista del aeropuerto Simón Bolívar, ya la tierra de nuestra patria amada. Venezuela, patria amada, patria de Bolívar, patria y tierra de Chávez. Una gira necesaria para afrontar las nuevas circunstancias del mundo y de la economía nacional. Una gira, puedo decirlo, muy provechosa, muy exitosa para los planes del Renacimiento Económico de Venezuela 2015, 2016, 2017. Una gira que estuvimos preparando, que estuve preparando, desde finales del mes de noviembre, diciembre, y utilizamos el factor sorpresa. Ustedes saben que la Asamblea Nacional nos aprobó el propio 4 de enero, era domingo, ¿verdad? El propio 4 de enero, nos aprobó el permiso para ir a esta gira. Y el propio 4 de enero, yo lo avisé aquí en una reunión con gobernadores y alcaldes, porque la derecha, yo sabía que una vez que anunciara esta gira, se iban a enloquecer, se iban a volver locos. Y el lunes amanecieron todas pariendo. Y fue exactamente lo que pasó. El lunes amanecieron. Era una gira estratégica, fue una gira estratégica. Para poder nosotros, empezando el año, amarrar los acuerdos necesarios para el desarrollo de los planes económicos. Saben ustedes, queridos compatriotas, que producto de la guerra del petróleo, saben ustedes, ¿verdad? Ha habido una caída abrupta del petróleo y de sus precios. Yo les puedo decir que el petróleo venezolano, que en septiembre estaba en 96 dólares, el día de ayer, viernes 16, aquí está la tabla, llegó a 38.5 dólares el barril. Durante la gira, el barril nuestro estuvo oscilando entre 41, 40, 38. Y esto es un motivo de preocupación muy importante para todos y para todas. Es un tema que debemos conocer muy bien. Por eso la gira tuvo cuatro objetivos fundamentales. El primer objetivo, amarrar los acuerdos económicos y de transferencia tecnológica e inversiones en las áreas vitales del desarrollo del país industrial, agroalimentario, turismo, transporte, vivienda, barrio nuevo, barrio tricolor. El primer objetivo, objetivo cumplido plenamente. El segundo objetivo, garantizar el financiamiento líquido físico a los planes de desarrollo económico del país. El país tiene un conjunto de necesidades para su desarrollo económico, que se cubren con el ingreso en divisas, en dólares, producto de la venta del petróleo. Y uno de los objetivos era conectarnos con fuentes de financiamiento ventajosas para garantizar el año 2015 y el año 2016 llegue a donde llegue el precio del petróleo. El segundo objetivo, era el segundo objetivo. Por eso la locura de esta gente, pues. Era el segundo objetivo importante, vital. Tercer objetivo, reforzar la nueva etapa de relaciones con los nuevos centros de poder geopolítico del mundo. El segundo objetivo, China, Rusia, los países del OPEP, la República Islámica de Irán, Árabe Saudita, Qatar, Arregelia. Personalmente, compartir nuestra visión del mundo, de los conflictos en desarrollo, de América Latina. Tercer objetivo, explorar a profundidad una visión común para la nueva etapa de la nueva geopolítica mundial. Y le dedicamos largas horas de trabajo, de conversaciones, con presidentes, primeros ministros, reyes, emires, cancilleres, de estos siete países que hemos visitado, incluyendo Portugal el día de ayer. Llevando la posición de Venezuela, que como saben ustedes, queridos compatriotas, Venezuela es un país respetado en el mundo. La Venezuela bolivariana, la Venezuela de nosotros, los camaradas chavistas, es un país respetado, visto con admiración, amado por presidentes, monarcas, pueblos, por hombres y mujeres del mundo. Quiero transmitirle el saludo del presidente de la República Popular, China, Xi Jinping, que me ratificó varias veces su amor por la historia y por el pueblo de Venezuela, por el legado de Chávez. Quiero transmitirles el saludo del presidente Rojani, ahí está la foto cuando lo estaba saludando, mira, ahí estaba haciendo 10 grados bajo cero, más o menos como ahora aquí, pues. Estaba nevando. Presidente Rojani, hombre de gran simpatía, de gran conocimiento del mundo, de una gran espiritualidad. Y también el líder supremo, el Ayatolá Jameini, casi nos llevó a las lágrimas cuando habló de nuestro comandante Chávez, su admiración, y me dijo, Maduro, sigan adelante, me dijo el Ayatolá Jameini, te felicito por lo valiente que has sido y felicita a tu pueblo por la valentía y el coraje de los hijos e hijas de Chávez. Ahí estaban varios ministros que están aquí presentes, Jacqueline Faría, Marco Torres, ahí estaba el general en jefe, de los que recuerdo aquí, el jefe de la Casa Militar. Igualmente, en Arabia Saudita, el príncipe heredero, saben ustedes que el rey ha tenido problemas de salud, visitamos el hospital donde se encuentra, le entregamos nuestro saludo, visitamos a la familia real, compartimos personalmente con sus principales dirigentes de gobierno, con sus hijos, con todos sus familiares, discutimos a fondo todos los temas de la relación Venezuela-Arabia Saudita y también la palabra de admiración, de respeto, de amor al comandante Hugo Chávez, de los labios de los dirigentes, del príncipe heredero y de todos los dirigentes de Arabia Saudita. Y asimismo, el emir de Qatar, el antiguo emir, príncipe padre también, conocimiento profundo del pensamiento bolivariano de Chávez. En Argelia fuimos recibidos por el presidente Bouteflika, quien se encuentra recuperándose de un tratamiento médico. ¡Qué claridad de hombre! Me dijo, cuando se iba a dar la mano, y me dijo, dale saludos personales a todos mis amigos en América Latina, a Fidel Castro, a Raúl Castro, a Lula, a Dilma. Y me hizo la lista completa, a Evo Morales, a Rafael Correa, pero el primero de todos, me nombró Fidel Castro. Dale mis saludos personales. Aprovecho esta cadena para darle el saludo del presidente Bouteflika. Igualmente el presidente Vladimir Putin, un gran líder de este momento histórico. han querido acorralar a Rusia, pero Rusia, déjeme decirle, tiene un pueblo orgulloso de su historia, un pueblo que tiene fe en su presente y en su futuro, y tiene a un gran líder, ese gran compañero que es el presidente Vladimir Putin. también, no sé si está por ahí, la espada. Nos sorprendió el presidente Putin al final, una sorpresa, nos dijo, tengo un regalo para el pueblo de Venezuela. Dijo, hemos comprado en una subasta, creo que en Nueva York, una espada, una réplica de la espada del libertador Simón Bolívar, que perteneció al general Marcos Pérez Jiménez, y era la única réplica que tenía el general Marcos Pérez Jiménez, y andaba por el mundo, y me dijo, yo di la orden de comprarla, rescatarla, y regresársela al pueblo de Venezuela, y he traído la espada del libertador obsequiada por el presidente Vladimir Putin como gesto de amor a la historia sagrada de la patria de Bolívar. ¡Mereza, Mereza, Mereza, Mereza que camina la espada de Bolívar por América Latina! ¡Mereza, Mereza, Mereza que camina la espada de Bolívar por América Latina! Aquí está la espada, mire, vamos a enseñarla. La espada de nuestro libertador entregada por el presidente Vladimir Putin. Aquí dice, perteneció al coronel Pérez Jiménez, y está la historia en inglés, aquí está la espada que tiene un valor extraordinario, y regresa a nuestra patria como un regalo, un gesto de gran simbología, la espada libertadora rescatada por el presidente Putin y entregada a las manos del pueblo. ¿Para qué? Para que siga combatiendo por nuestra libertad, por nuestra independencia, por la dignidad nacional. Gracias. Igualmente, el día de ayer el viceprimer ministro Paulo Portas, tuvimos varias reuniones en la noche, y siempre ratificando la unión y nuestro sentimiento de amistad con el pueblo de Portugal, y el pueblo portugués con el pueblo venezolano. Así que fue el tercer objetivo, renovar la visión compartida de la nueva geopolítica mundial, actualizar información, actualizar acciones, coordinar de mejor manera la inserción de Venezuela al mundo y la inserción del mundo en Venezuela. Venezuela es un país que actúa de manera libre, independiente, justa, dinámica, en el mundo que está naciendo. Y el cuarto objetivo de la mayor importancia, hacer las gestiones para la defensa del OPEP, la cohesión del OPEP, y la construcción de un nuevo consenso, de una nueva alianza para la defensa del mercado petrolero y la recuperación de los precios petroleros. Puedo decir que hemos logrado avanzar en los elementos que van a componer un nuevo consenso. Falta todavía trabajo. Hay nuevos actores en el mercado que han irrumpido con fuerza el petróleo de fracking o de Cher o de Esquisto o como lo quieran llamar el petróleo que en los Estados Unidos están sacando sobre la base de la fracturación de la corteza terrestre. que saben ustedes ¿verdad? Métodos brutales, bárbaros, inhumanos, antiecológicos que se basan en la destrucción de la corteza terrestre, de la roca y bajo su destrucción comienza un proceso químico de combustión para sacar gas y petróleo. Es un proceso de grandes inversiones que se han hecho en Estados Unidos y los Estados Unidos pasó de 5 millones .4 .6 de producción petrolera a 9 .5 millones de barriles diarios y se convirtió ya en un actor y como todo lo que hace Estados Unidos ellos no producen petróleo en este caso destruyendo su propia naturaleza no producen petróleo para favorecer la economía para mejorar el clima económico del mundo no sino utilizan el petróleo como arma geopolítica para imponerse en el mundo para golpear a Rusia en primer lugar con sanciones y ahora con la baja del petróleo buscando arrodillar a Rusia cosas que jamás lograrán tratando de debilitar a Irán quien está en unas negociaciones muy importantes por su derecho al uso de energía nuclear y por la paz y porque se acaben las sanciones y el bloqueo contra Irán y para golpear también a quien a la república bolivariana de Venezuela así que mientras esta gente esta gente pues ustedes saben quienes son los negativos los perversos la trilogía apátrida del mal hacen fiesta porque los precios del petróleo se han desplomado yo me he dedicado con el apoyo de ustedes queridos compatriotas que me escuchan a defender el petróleo de Venezuela el mercado petrolero y a luchar porque más temprano que tarde logremos levantar los precios a defender el petróleo que es venezolano yo sé que cuento con el apoyo de este pueblo de nuestro pueblo de la inmensa mayoría que quiere que el país prospere ese fue el cuarto objetivo nosotros planificamos estratégicamente nuestra política exterior y llevamos un paso dos tres pasos adelante en la construcción del mundo nuevo en ese objetivo hemos avanzado las próximas semanas se van a reunir comisiones técnicas de países OPEP y no OPEP aquí en Caracas nuestra canciller la licenciada Delcy Rodríguez y nuestro ministro de petróleo Azdrúbal Chávez se encuentran todavía culminando la gira en otros países no OPEP como Kazajatán en otros países OPEP como Kuwait y otros países construyendo una posición de consenso para una nueva etapa del mercado han cambiado los actores del mercado petrolero tenemos que reconocerlo es lo primero que le dije a todos los presidentes primeros ministros y monarcas que nos reunimos en esta gira hay que reconocer que hay un cambio y tenemos que prepararnos porque si bien es cierto que la OPEP y el resto de los países no OPEP jamás hemos utilizado el petróleo como arma geopolítica para dañar a ningún país del mundo los Estados Unidos de Norteamérica y su élite imperialista arrogante que se creen los dueños del mundo si está utilizando y si va a utilizar el petróleo de esquisto para tratar de torcerle rumbo a la vida económica que está surgiendo en el mundo actual es sencillo es su naturaleza es que alguien cree que no lo van a hacer es una realidad y ante esa realidad hay que reaccionar rápido por eso esta gira tempranera para avanzar y avanzamos y avanzamos en todos los órdenes para proteger internacionalmente la patria mientras yo estaba por allá estaba muy bien informado le doy las gracias a todos los compañeros del alto mando político de la revolución del alto mando político del alto mando militar del SP3 ministros ministras al pueblo lo primero que se planteó la oposición fue sabotear la gira ellos creían que con cuatro gritos yo me iba a regresar nervioso yo le dije a los compañeros llueve truene o relampagueo yo hago mi gira completa porque confío en el pueblo de Venezuela y en la fuerza de la revolución bolivariana de Chávez así de sencillo pataleen griten lloren chillen la derecha oligárquica no iba a sabotear esta gira estratégica fíjense que sin lugar a dudas compatriota así lo sé así lo creo y así es esto que ha sucedido empezando el año yo hice un llamado en diciembre y empezando enero a la unión ¿verdad? al trabajo abrimos las puertas de Miraflores una vez más al diálogo al diálogo constructivo para la producción del trabajo yo me fui a la gira y aquí se quedaron los vicepresidentes trabajando yo por internet me conectaba a BTV todo el tiempo que podía y veía al vicepresidente de seguridad y soberanía alimentaria Carlos Osorio lo felicito abocado a su trabajo hablando con todos los sectores a los ministros de la economía José David Cabello al ministro de agricultura profesor Berroterán al ministro de alimentación a la ministra de comercio a todos los ministros de la economía a los vicepresidentes Jorge Elías los veía aquí trabajando pero tremenda emboscada tenían preparada una emboscada contra el pueblo y yo les digo les digo en algunas de estas reuniones vinieron los emboscadores en una de las reuniones después me enteré estaba el dueño de los almacenes que se descubrieron con miles de cajas de pañales de comida de medicina de detergente un tal Herrera ¿sabían ustedes eso? estaba en Miraflores aquí hipócrita cínico si nos tuviéramos en cadena pudiéramos decir una palabra que recoja todo nuestro sentimiento de indignación contra esta oligarquía parasitaria que odia al pueblo que sabotea al pueblo que ataca al pueblo oligarcas estuvo en la reunión y a las 48 horas llegó la información del pueblo de algunos movimientos y organizaciones comunales con la información de los almacenes y todo lo que tenían acaparado ¿qué van a decir? leche en polvo que es producida por el Estado la tenían desde el primero de diciembre y a los lugares de mayoristas y abastos que ellos tenían que distribuirle le decían que no tenían leche en polvo ¿cómo se llama eso? guerra económica es donde yo digo compañeros compatriotas ellos se enloquecieron llamaron a un paro nacional y luego cuando la clase obrera les dijo aquí los esperamos pues a las 24 horas el paro estaba muerto y tuvieron que hacer el ridículo y desconvocar el paro nacional cínicos llamaron a un golpe de Estado dijeron que el golpe de Estado tenía fecha y hora hasta dijeron quien era la junta de gobierno hasta conformaron junta de gobierno como decía Carlos Mars la historia a veces se produce como tragedia y luego se repite como comedia ya nosotros vivimos esta tragedia en el 2001 2002 2003 y ahora estamos viviéndolo como una comedia la oposición venezolana la derecha la oligarquía es una traje comedia vivita y coleando y quiere imponerle a Venezuela otra vez los mismos esquemas de conspiración de desgaste todo esto nosotros tenemos que tomarlo con la mayor seriedad más allá de la risa que nos pueda dar el cinismo de ellos cuando aparecen diciéndole camaradas chavistas a un pueblo digno a un pueblo con valores a un pueblo que los ha derrotado una y otra vez y los va a derrotar una y mil veces si es necesario derrotarlo así que ellos le hacen daño al país me informa el ministro el vicepresidente de seguridad y soberanía alimentaria que durante esos cuatro días en que se impuso aquella guerra psicológica fueron a comprar a los servicios normales comerciales públicos y privados 18 millones de personas tres veces más que en cualquier circunstancia pudiéramos decir casi fueron a comprar productos diversos tres personas por familia le hacen daño al país no lo subestimemos le hacen daño al país se vendieron en cuatro días lo que se vende normalmente en un mes y medio le hacen daño bueno porque tenemos un pueblo que trabaja ¿verdad? tenemos un pueblo que tiene ingresos ya no es el pueblo en la miseria que estuvo en los años 80 en los años 90 es un pueblo trabajador con estabilidad laboral volvimos a romper récord de empleo volvimos a romper récord en la cifra de derrota del desempleo en diciembre del año 2014 5.5% 5.5% y estamos en la defensa de salarios pensiones de manera permanente así que hay un pueblo si lo dijéramos en términos económicos o economicistas Venezuela tiene un poderoso mercado producto de que tiene un pueblo que trabaja que tiene estabilidad laboral que tiene ingresos permanentes que tiene el apoyo el respaldo de la inversión pública del gobierno revolucionario pero hacen daño algunos de ellos dicen yo los leí por ahí voceros de la derecha dicen que está bien que Maduro haya conseguido los recursos está bien ahora lo que falta es que Maduro cambie el modelo yo digo si nos ponemos a analizar los logros del modelo socialista del nuevo modelo de distribución justa de la riqueza construido por nuestro comandante Chávez sobre la base de la recuperación del ingreso petrolero oído si en Venezuela hubieran continuado los gobiernos de la burguesía el petróleo venezolano hubiera sido privatizado y jamás hubiera pasado de 10 15 dólares el barril en toda esta década que hemos vivido porque estaba de rodillas esa burguesía a las transnacionales petroleras nuestro comandante Chávez lo primero que hizo fue recuperar la OPEP un trabajo meticuloso que le llevó varios años por lo menos tres años y con la recuperación de la OPEP llevar los precios del petróleo donde llegaron a 100 dólares el barril y que hizo la revolución con esos ingentes recursos que entraron a Venezuela ahí están los datos concretos 800 mil millones de dólares o más por primera vez en la historia de nuestro país el petróleo se invirtió en la felicidad del pueblo por primera vez el petróleo fue de todos los venezolanos y no de una burguesía cupulera ladrona parasitaria yo vení echando cuentas ahorita la inversión que ha pasado todos estos años el 60% de los ingresos petroleros en inversión social solamente en vivienda solamente en vivienda hemos invertido más de 120 mil millones de dólares en los últimos cuatro años la revolución bolivariana en educación para que nuestros niños tengan sus escuelas nuestros jóvenes sus liceos y más de 2 millones 700 mil jóvenes sus universidades la revolución ha invertido más de 150 mil millones de dólares solo en educación para garantizar la educación pública gratuita y de calidad y en alimentos y servicios públicos varios miles de millones de dólares por primera vez en la historia el petróleo se utilizó y se ha utilizado como palanca del desarrollo social del desarrollo económico cuando la revolución llegó en el año 99 el producto interno bruto todo sumado llegaba a algo cercano a los 90 mil millones de dólares y en apenas 15 años el producto interno bruto producto de el crecimiento del ingreso petrolero de su justa inversión hoy supera los 380 mil millones de dólares más del 300% récord en América Latina hay que cambiar el modelo si y no diría yo y escuchen la reflexión nosotros hemos avanzado mucho en la construcción del modelo político del socialismo de la democracia hemos avanzado tanto que fíjense ustedes todos ustedes son directivos de los consejos presidenciales de gobierno popular y son hombres y mujeres del pueblo la revolución política ha avanzado mucho falta todavía mucho por construir cuando lleguemos a 3 mil comunas podremos estar cantando victoria en la construcción del socialismo de lo territorial de lo humano hemos avanzado todo un mundo en la construcción del socialismo en lo social para garantizar la salud la educación el derecho al estudio a la cultura a nuestro pueblo el derecho a la vivienda al deporte en todas sus formas de práctica y desarrollo la revolución en lo social ha garantizado el derecho al empleo a la estabilidad laboral como nunca antes en la historia el derecho al ingreso justo a la contratación colectiva el derecho a las pensiones de 2 millones 700 mil trabajadores pensionados cuánto hemos avanzado en lo económico es donde tenemos grandes tareas todavía están las grandes tareas y es donde yo digo hay que cambiar el modelo no hay que profundizar el modelo el modelo de generación de riqueza el modelo de distribución e inversión justa de la riqueza si nosotros nos pusiéramos y en esto voy a ser bien crudo porque así lo siento si nosotros nos pusiéramos compañeros a revisar en términos concretos el sabotaje económico que tenemos que llegó a su máxima expresión con la locura de esta por mi gira salieron todos los vampiros el club de vampiros se enloqueció salieron para la calle a buscar a quien picar afortunadamente nuestro pueblo tiene sus crucifijos de madera en la mano listo para espantar vampiros aquí está miren va de retro satanás vampiresco no volverán vampiros y vampiras ellos dicen que hay que cambiar el modelo vamos a verlo en concreto hay que cambiar muchas cosas pero el modelo está claro hay que cambiar muchas cosas compañeros trabajadores claro que sí hay que producir más en Sidor hay que garantizar cada vez más la seguridad de Corpoelep hay que producir más en Pequibem en PDVSA claro que sí hay que mejorar toda la red de servicios de abasto bicentenario de PDVAL de PDVALito de Mercal ¿verdad? y la gran tarea a la cual así como me dediqué cada minuto de esta gira a llevar la verdad de Venezuela a llegar a acuerdos para proteger a mi patria me voy a dedicar cada segundo de este momento que estoy viviendo al Estado mayor económico y a la batalla por ganar la economía próspera del país así lo juro frente a ustedes vamos a derrotar estas mafias y después no se quejen no se quejen mafiosos no se quejen fíjense hay muchas cosas que cambiar yo escucho unas declaraciones de Luis Vicente León ¿saben quién es verdad? Luis Vicente León yo lo respeto como ser humano él es representante de tenedores de bonos en el mundo y a veces le presenta algunas encuestas que los vuelve locos a ellos porque les crea falsas expectativas y entonces se enloquecen se deprimen y luego salen de la depresión como locos pero él en estos días opinó algo así como muy bien que Maduro ande en esa gira y haya conseguido los recursos raro ¿verdad? que reconozcan aunque sea una pizca de algo de lo que hacemos todos los días y dijo hay que cambiar el modelo y yo me quedé pensando hay que cambiar el modelo Luis Vicente León y yo me quedé pensando ustedes saben que la guerra económica nos la están haciendo a nivel de la distribución y la comercialización ahí está enfocado ahí no vamos a enfocar nosotros y que nadie se queje escuchen bien esto escuchen bien ellos empezaron desde junio 2013 el objetivo del 2013 era lograr algo imposible ganarnos las elecciones municipales ellos dijeron que las elecciones municipales eran un plebiscito ellos decían plebiscito y que yo me iba y todos me retaron ustedes saben que cuando a nuestro pueblo lo retan nuestro pueblo despierta y puede haber parte de nuestro pueblo molesto o crítico por alguna situación y cuando lo retan nos unimos todos y salimos con una sola bandera la bandera del chavismo del bolivaranismo a conquistar victorias como hoy ahí en la avenida urdaneta en la avenida azucre ahí vi los ojos de victoria de un pueblo que está retado en su alma ya lo retaron están despertando al gigante y ellos empezaron recuerdan ustedes escondieron el papel higiénico lo llaman papel toalé lo escondieron junio julio y agosto y decían no hay papel toalé pero tenemos patria ¿se acuerdan? después empezaron a esconder los pañales de los muchachos y así fueron escondiendo cosas calculando calculando como irritar como confundir al pueblo como dividir al pueblo ¿y quién lo hacía? dejemos la respuesta para más adelante ¿y qué pasó el 8 de diciembre del año 2013? ellos decían que las encuestas decían que ellos iban a barrer ellos son especialistas en ganar encuestas y nosotros somos especialistas en ganar las grandes batallas de la historia en ganar elecciones históricas como fue la del 8 de diciembre 2013 que sigan ellos ganando encuestas nosotros ganaremos los retos que la patria nos ponga luego lo mismo hicieron en el 2014 y nosotros hemos dado respuestas algunas respuestas se han quedado cortas por el modelo se han quedado cortas porque hay que cambiar esa parte del modelo porque resulta que la distribución de todos estos productos están en manos de empresas privadas parasitarias casi todas y los mayoristas también yo digo nuestra red atiende a casi el 74% del pueblo hoy por hoy y a veces podrá tener algún problema por aquí un problema por allá pero en nuestras redes de distribución y comercialización siempre el pueblo es atendido y allí encuentra lo que necesita para su familia ¿por qué no sucede así en las redes privadas? ¿por qué? ¿por qué no sucede así en las redes de distribución privada? ahí es donde yo le digo a Luis Vicente León Luis Vicente León te tomo la palabra pues claro que hay que cambiar el modelo de distribución y comercialización que han puesto al servicio de la guerra económica contra el pueblo y hay que cambiarlo todo y hay que cambiarlo ya y tenemos que cambiarlo entre todos o nosotros cambiamos ese modelo o ellos le van a hacer graves daños a la paz de la república y no estoy hablando por hablar ya bastante paciencia hemos tenido bastante veces le hemos llamado a hablar aquí uno por uno le he ordenado al vicepresidente ejecutivo al vicepresidente de economía y al vicepresidente de seguridad alimentaria que cite a todos los distribuidores mayoristas del país uno por uno y le hagamos firmar un ultimátum de respeto al pueblo de Venezuela de respeto a las leyes de Venezuela si no actuaré con todo el peso de la ley y la constitución ya basta ya de emboscadas y de guerra económica contra el pueblo estoy de acuerdo Luis Vicente León te tomo la palabra porque creo que es la sugerencia que nos estás dando si nosotros invertimos en dólares invertimos en Bolívar todos estos años para importar para producir ¿por qué por las redes públicas llega todo o casi todo y por qué por las redes privadas los productos terminan en Cúcuta en Bucaramanga en Bogotá en Cali en Aruba en Miami hasta en Portugal pues ¿por qué? yo quiero decirle a ustedes yo sé lo que estoy diciendo compatriota el que quiera trabajar bienvenido una vez más las revoluciones les toca enfrentar disyuntivas existenciales nosotros estamos en una disyuntiva existencial de la revolución bolivariana o nosotros avanzamos por el camino del socialismo productivo o acabamos las mafias criminales o esas mafias pudieran acabar la revolución bolivariana de Chávez tenemos que prender un plan de aceleración de la transición productiva para salvar para salvar la revolución nosotros nosotros abramos este debate consejo consejo de gobierno de la comunas de la juventud de las mujeres de la clase obrera de los campesinos y pescadores y pescadoras de los pueblos indígenas de la cultura de los poetas abramos este debate con el pueblo gran polo patriótico VCH CLP pero de verdad rompamos las inercias políticas y vayamos a hablar con el pueblo yo les digo esta batalla económica es decisiva tenemos los recursos tenemos el pueblo organizado tenemos el proyecto histórico el único proyecto de país que existe en Venezuela tenemos tenemos la fuerza moral espiritual tenemos la razón histórica yo llamo asumir este reto del renacimiento económico de la patria y de la derrota de las mafias distribuidoras y de las mafias comercializadoras como un gran reto histórico del año 2015 desde ya con la unión cívico-militar desde ya sin descanso una nueva dinámica del pueblo gobierno fuerza armada unida a la dinámica productiva de cada sector yo sigo diciendo pues porque dicen y que nosotros amenazamos al sector privado no, no es al revés son los vagabundos del sector privado parasitario no todo del sector parasitario del sector apátrida del sector criminal contrabandista son una amenaza para el país son una amenaza para la paz miren compatriota déjenme decirle nosotros vivimos el 27 y 28 de febrero en estas calles aquí en la esquina de la Francia ahí nosotros vimos un pueblo en las calles aquí en la avenida Sucre en Caricuao nosotros no estábamos en una mansión de Nueva York ni en las discotecas de Nueva York consumiendo quien sabe que cosa no nosotros sufrimos el dolor del 27 y 28 de febrero y no se nos olvida nuestra generación es una generación hija de los dolores del 27 de febrero de 1989 fue el primer parto y luego vino nuestro comandante un 4 de febrero de 1992 a traernos al espíritu de Bolívar a traernos al proyecto histórico a tomar la conducción y el liderazgo a construir esta inmensa fuerza que tenemos si un día nuestro pueblo por el sabotaje económico por emboscadas como las que nos hicieron del 8 al 13 de enero y como las que calculan hacer todavía si un día nuestro pueblo se saliera del cauce este pueblo que tiene conciencia de la fuerza que tiene no sabríamos en donde terminaría todo por eso que son unos insensatos los que se hacen llamar líderes de la oposición ahí sacaron mientras estaba la circunstancia y el pueblo estaba recho en la calle ellos sacaron gente a susar saqueos los metimos presos algunos y después salieron a pedir su libertad presos y bien presos están y tienen que ser juzgados porque estaban jugando con la paz de un pueblo con la paz de un país así que nosotros necesitamos impulsar si lo pusiéramos en términos históricos para que se entienda la carga que tiene este esfuerzo nosotros frente a este 11 de abril en marcha en el campo del sabotaje económico necesitamos levantar un 13 de abril económico un proceso productivo creciente una corrección de las cadenas distributivas y comercializadoras una regularización de los procesos económicos no está de más decir y lo tengo que decir compañeros compatriotas compatriotas chavistas camaradas chavistas tengo que decirlo tenemos que llevar el debate a la comunidad a la familia no caer en la guerra psicológica es difícil ¿verdad? es difícil pero ¿qué puede más? ¿la guerra psicológica o la conciencia de un pueblo? ¿qué puede más? ¿el amor por la paz? ¿el amor por la patria? ¿o cuatro locos generando rumores? tenemos que exigirnos y autoexigirnos más en la conciencia de la familia del joven del hombre del trabajador de la mujer de la trabajadora tenemos que exigirnos más para que esa consigna sea una realidad en cada comunidad en cada familia el pueblo unido frente a los rumores el pueblo unido frente a la especulación el pueblo unido frente a los bachaqueros el pueblo unido frente a los criminales solo el pueblo unido en cada calle en cada comunidad hará posible liberar esta batalla de manera victoriosa es una batalla que nos exige mucho y en donde nosotros tenemos que tensar todas las fuerzas morales toda la conciencia del pueblo ya lo vivimos allí ellos apuestan en su locura fíjense ustedes ellos dicen que ellos son mayoría tienen 15 años diciéndolo que llegó la hora del pelucón dicen ellos yo me pregunto si llegó la hora del pelucón porque entonces tanto cinismo y no le tienen miedo al ridículo cuando ponen en su boca la palabra camarada chavista ¿por qué? tratar de halagar de enamorar al pueblo chavista si ellos son tremendos líderes y son mayoría ¿por qué? ¿por qué? pero es bueno escuchar esas expresiones la reacción de la gente fue inmediata en las redes sociales posicionaron una tendencia que no se puede decir públicamente es lo que provocaba decirle haber visto tanto cinismo no, no, no déjense de eso se las digo personalmente a ustedes la verdad verdadera es que ellos han echado a andar un guión nuestro pueblo tiene que tener todas sus reservas todas sus alertas morales lo más alto posible no lo subestimemos nunca ellos hicieron en medio de esta gira lo mismo que hicieron en una oportunidad por allá en septiembre octubre del año 2001 recordemos hagamos historia lo que hemos vivido es historia y luego que pasó 2002 2003 hoy ellos no son lo mismo ni tampoco nosotros ellos están muy aislados desprestigiados divididos desmoralizados y nuestro pueblo está cada vez más consciente cada vez más movilizado cada vez más activo en sus luchas pero es importante reflexionar porque ellos tratan de echar a andar este guión guerra económica emboscadas campañas para promover una explosión social rumores de golpe de estado y luego un llamado al pueblo chavista ellos tienen un objetivo el mismo que tuvieron en el año 2000 2001 2002 2003 estos mismos que hoy hablan y dicen camaradas chavistas dedicaron su triste vida a tratar de destruir al comandante Hugo Chávez de una y otra manera se burlaron de su enfermedad después se burlaron de su partida física le faltaron el respeto a su padre a su madre a sus hijas a sus hijos al pueblo cuando fuimos a enterrar y a sembrar en el cuartel de la montaña nuestro comandante Chávez su único objetivo que no lograron jamás y ahora menos lo lograrán era destruir y enterrar el legado del comandante Chávez y la revolución bolivariana para siempre y su gran frustración es que no lo lograron ni en vida ni después de su partida no lo lograron ahora ellos tienen un objetivo el objetivo es dividirnos ahora ellos tratan de disfrazarse nosotros hacemos un seguimiento bien cercano por ahí están buscando traidores han conseguido traidores de baja monta y los han puesto a declarar en sus medios puro bate quebrado pero han sacado el guion y en el guion tienen dos cosas claves uno decir que Maduro traicionó a Chávez decir que existe algo llamado madurismo y no chavismo yo quiero decirlo aquí claro compañeros compañeras compatriotas y camaradas aquí lo único que existe es chavismo para siempre chavismo y más chavismo y el primer chavista de esta patria se llama Nicolás Maduro Moros hijo de Chávez así que dejen la ridiculez oligarcas de marketing que orgulloso nos sentimos cuando nos sentimos chavistas aquí en el alma que orgullo verdad y ellos lo saben y ahora se ponen y ahora se ponen una máscara que les queda bien mal es una mueca fantasmal macabra se ponen la máscara para tratar de engañar al pueblo ustedes saben por qué lo hacen porque subestiman al pueblo y tienen el objetivo igual que tenían con nuestro comandante Chávez su objetivo es destruirme a mí destruirme políticamente destruirme moralmente aislarme del pueblo toda su campaña está dirigida a acabar con Maduro ahora porque creen que acabando con Maduro se abre la oportunidad para la división de la revolución y para acabar con los logros de la revolución bolivariana de nuestro comandante Hugo Chávez tengo que decirlo me perdonan por referirme a mí mismo pues pero tengo que decirlo tengo que denunciar los planes aunque nos parezcan ridículos aunque parezcan ridículos o cínicos sus sus actuaciones no podrán jamás entender lo que es el chavismo el chavismo es el bolivaranismo auténtico el chavismo es el cristianismo practicado con el amor a nuestro señor Jesucristo y al pueblo de Cristo el chavismo es el proyecto más humanista y justo que jamás haya existido en la historia política de nuestra patria el chavismo es el orgullo de nuestra generación por eso nuestro pueblo patriota bolivariano chavista todos los días compañeros de los consejos de gobierno popular todos los días tenemos que renovarnos en la fe renovarnos en la conciencia renovarnos en el trabajo tenemos que construir la cultura del trabajo productivo del trabajo disciplinado creador del trabajo colectivo la cultura de la vida de la coexistencia del respeto la cultura de la tolerancia revolucionaria de los valores y educar y reeducar a los intolerantes a los que odian con el amor en su máxima expresión si tuviéramos que sintetizar que es el chavismo que es el bolivianismo del siglo XXI tendríamos que decir es la máxima expresión de amor que jamás se haya sentido y se haya practicado por nuestra patria venezolana en toda su historia ese es el chavismo es amor 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 y solo amor en todas sus expresiones y magnitudes amor por la historia amor por el pueblo amor por el futuro amor por la patria amor por los niños por las niñas por la juventud amor por la tierra madre tierra amor por la humanidad amor por la humanidad por eso tenemos que renovarnos camarada día a día permanentemente el próximo martes la asamblea nacional me ha citado para que dé mi mensaje anual y explique el mensaje anual que ya entregué por escrito a través del vicepresidente ejecutivo el pasado 15 de enero cumpliendo la constitución yo vengo preparando un conjunto de acciones decisiones en primer lugar para proteger socialmente al pueblo a los que trabajan a los humildes a los viejitos a los jóvenes a los estudiantes para optimizar para ser más eficiente para ampliar la inversión social en primer lugar en segundo lugar acciones de carácter económica para promover y estimular el desarrollo y el crecimiento productivo del país en tercer lugar decisiones para optimizar el ingreso de divisas y la inversión de esas divisas tanto del petróleo como nuevas fuentes de divisas como las fuentes de financiamiento que he entregado ese conjunto de acciones bueno las he venido madurando los consejos de gobierno popular me han hecho propuestas por escrito todas esas las he completado y el próximo martes los invito el martes 20 a las 5 de la tarde en el mensaje que daré a la nación anunciaré este conjunto de medidas para acelerar la transición económica al socialismo productivo para cambiar todo lo que haya que cambiar empezandito temprano temprano si bien ellos si bien es cierto ellos empezaron temprano su guerra psicológica para desmoralizar para confundir también es admirable la respuesta que ha tenido el pueblo de Venezuela es admirable les digo yo los estuve siguiendo por internet por venezolana de televisión por telesur gracias a Dios telesur se ve en todos los países que recorrí en las televisoras por cable y allí los vi en la calle movilizados luchando defendiendo la patria así debe ser compañero compañera en estos primeros días del mes de enero por algo ha pasado lo que ha pasado por algo ha sucedido lo que hemos visto en estos primeros días por algo tenía que ser pero si algo hemos demostrado es el inmenso poder político el inmenso poder espiritual el inmenso poder moral que tiene el pueblo bolivariano el pueblo chavista para enfrentar las embestidas de esta oligarquía parásita y humildemente lo tengo que decir viendo esta foto de estos eventos que ocurrieron apenas hace unas horas con el emir de Qatar allá un encuentro maravilloso con el presidente Rojani con el presidente Xi Jinping con el presidente Putin con el príncipe heredero con el presidente Bouteflika compatriota sintámonos orgullosos la Venezuela bolivariana la Venezuela la chavista es un país respetado y apoyado por el mundo Venezuela es un país hoy por hoy que es una potencia moral política espiritual del nuevo mundo que se ha levantado sintámonos orgullosos muchas gracias camaradas por tanto amor por tanto apoyo sigamos adelante con esfuerzo con trabajo con disciplina y sintamos el orgullo de decir todos los días Chávez vive Chávez vive Chávez vive Chávez vive sintamos el amor y la satisfacción de decir y sentir en nuestras vidas que Chávez vive Chávez vive Chávez vive independencia y patria socialista Chávez vive Chávez vive Chávez vive que Dios bendiga nuestra patria que Dios bendiga nuestro pueblo muchas gracias esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de Venezuela Chávez vive Chávez vive Chávez vive Chávez vive Chávez vive Chávez vive